Mi nombre es Miguel Ángel Velázquez Mendoza Y yo, nacer, nacer, nací en Iztapalapa Pero toda mi vida he vivido en Ecatepec Bueno, yo estudié Comunicación y Periodismo en la FES Aragón Y pues me he encargado, bueno, la universidad la estudié ahí Y pues he tomado algunos otros cursos y demás actualizaciones en línea Formación en SEO, formación en, como que en todo esto que nos enseñan en la universidad Que ya es como un periodismo o, mejor dicho, estrategias digitales Pues eso también, he tenido esas capacitaciones Tengo, en Publimetro llegué el 8 de enero del 2014 Y entré, bueno, la acreditación a realizar temas de presidencia Pues ya fue en, si no me equivoco, fue en el 2020 De hecho fue días antes de empezar la pandemia cuando me dieron la acreditación Pero empecé a venir en, hasta octubre más o menos del 2020 Pues yo creo que, así, lo primero, lo primero, lo más relevante Fue el tema de los montadeudas Que a partir de esa pregunta derivó en una serie de cuestiones Que de hecho, pues ni siquiera nosotros veíamos esa magnitud del problema Creo que ha sido uno de los puntos clave para nosotros en Publimetro Porque lo que nosotros investigamos incluso le ha servido O ha funcionado o lo hemos trabajado con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México Para darle mayor visibilidad a este problema Y bueno, algunas otras que creo que han sido muy relevantes Es, por ejemplo, hicimos una investigación sobre la venta de matrimonios Bueno, los matrimonios forzados, la venta de niñas en el estado de Guerrero También se comentó ampliamente Y bueno, también, si no me equivoco Algo muy interesante, fíjate que ahorita que lo mencionas Yo le pregunté al presidente cuál era la postura de México Ante el conflicto entre China, la recuperación de Taiwán La postura de Estados Unidos Y cuál era la posición de México en ese conflicto internacional Y de esa respuesta salió este plan O de una paz, una tregua por cinco años Entonces creo que ha sido relevante en ese sentido Y de esa respuesta salió este plan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cómo lo has visto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ves? No los ves, ¿no? Yo comparo con que un día me pasó que iba yo en el metro, de esas veces que vas en la parte de arriba del metro y ves abajo a la persona que va en el celular o algo por el estilo y vi que una persona llevaba el periódico, el Publimetro. Y entonces pues me emocionó porque había una nota en el impreso que era mía y entonces veo que pasa la nota y de pronto, o sea, pasa la página y al momento que pasa mi nota es así. O sea, no le dio ni dos segundos. 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 Sí, José, pues nosotros somos incluso un pequeño grupo que representa muchos periodistas en el país que quisieran estar acá, que quisieran venir acá, que quisieran venir y preguntar y demás y que nosotros tenemos esa oportunidad. Entonces a mí me parece una oportunidad impresionante y un momento, pues como lo mencionabas tú, histórico. Es histórico tener esta oportunidad y que se consolide de una forma en la que, pues yo siempre lo he dicho, creo que todos tenemos ideas de qué nos gustaría cambiar, ¿no? Entonces a lo mejor no vamos a coincidir siempre, pero que se pueda ir mejorando en el sentido de que haya una participación, que todos tengamos la oportunidad, pero pues que también eso depende mucho de nosotros, que depende mucho de que nosotros pues podamos aportar lo mejor para que la conferencia sea muchísimo mejor y muchísimo más ágil y muchísimo... que se toquen varios temas porque son temas de todo el país y a veces se nos olvida un poco, por ejemplo, en ese sentido, se nos olvida cómo está viviendo, cómo le están pasando los mexicanos en Colima, en Durango, y que nos quedamos con la idea de la Ciudad de México nada más, ¿no? Entonces esa pluralidad y todas esas voces pues tienen representación acá, o buscamos que tengan representación acá. Yo creo que para poder hacer una acusación directa habría que, como lo hemos escuchado mil veces en la conferencia, tendría que haber pruebas, tendría que haber todo eso y tendría que presentarse pues ante las autoridades correspondientes. Yo creo, más allá de una prohibición o más allá de una limitación o más allá de algo por el estilo, creo que sí tenemos que tener una responsabilidad de lo que nosotros estamos diciendo y una responsabilidad de saber el efecto que tiene cuando se le presenta a una autoridad, principalmente al Presidente de la República, pero también a las demás autoridades que vienen a esta conferencia, ¿no? Porque no solamente es pues la voz del Presidente, que por supuesto es la más importante dentro de la conferencia, sino el resto de autoridades. Entonces, más allá del pleito, porque a veces a lo mejor ni le llaman así, pero se entiende de esta forma, ¿no? El pleito entre que si le pagan o si no le pagan o le dicen o no le dicen o le dan línea o no le dan línea. Yo creo que hay que estar abiertos a esta pluralidad, hay que estar abiertos a que hay un nuevo paradigma, un nuevo paradigma que puede traer las malas prácticas del pasado. Eso no me queda ninguna duda, ¿no? Pero que tenemos que estar abiertos a ello y tenemos que estar abiertos a cómo, pues, cómo lo miramos, ¿no? O sea, cómo lo miramos en el sentido de cómo puedes regular, imagínate, o sea, y esto de verdad es una pregunta que hago al aire, o sea, ¿qué criterios estableces para definir simplemente qué sí es un periodista y qué no es un periodista? Hay unos criterios muy claros, ¿no? Hay unos criterios, pero lo estamos viendo incluso pues con las autoridades en los casos de los asesinatos de periodistas en los estados. De pronto vemos que dicen, bueno, sí, pero es que pues también tenía otra actividad, ¿no? Entonces, pues sí, de repente escribía, pero tenía otra actividad, ¿no? Entonces, o cómo, o sea, yo creo que, y esta es una discusión no solamente de México y no solamente de las mañaneras, es una discusión global. Se habla, por ejemplo, o sea, por ejemplo en Estados Unidos, Alex Jones, que es pues un streamer, diagonal youtuber, muy famoso, incluso ha enfrentado pues a la justicia por los contenidos de su canal que han sido contenidos muy de extrema derecha y demás, y entonces te pones en la balanza, ¿no? O sea, libertad de expresión, porque hay una libertad de expresión, pero esa libertad de expresión contra los contenidos tienes. Yo creo que un objetivo básico y un objetivo, un punto clave que debe de existir ahí es que el periodismo surge o se utiliza pues para apoyar a las personas, al pueblo, a nuestros lectores al final del día, ¿no? Puede ser que el medio tenga una ideología, puede ser que tenga una tendencia de izquierda, de derecha, de centro, lo que quieras, pero yo creo que algo que no se nos debe de olvidar a nadie, a nadie, a nadie, es que nosotros nos debemos a quienes nos leen más con esta amplia gama que existe y que nosotros tenemos que brindarles pues la mejor información y la información que les apoye o que les ayude, ¿no? Y creo, con base en mi experiencia, que la gente lo reconoce, ¿no? La gente lo reconoce, por ejemplo, vuelvo a poner el caso de montadeudas porque además es el más reciente. A partir de esta denuncia y a partir de esto, las personas se empiezan a acercar con nosotros y nos dicen, es que a mí me pasó, es que a mí esto. Muchas veces buscando esta orientación y buscando esta ayuda que pues las autoridades no habían brindado en ese momento, ¿no? O que las autoridades pues estaban ante un problema que igual no veían por dónde tomar. Entonces empieza esta coordinación, ¿no? Y todo es a partir verdaderamente del periodismo. De pronto, como te decía, pueden ser nuevos paradigmas, pueden ser nuevas formas, pero puedes arrastrar malas prácticas del pasado y eso pasa en cualquier lado, en cualquier lado. Al contrario, gracias a ti, a Noreste y de verdad, cualquier cosa pues estamos para contribuir. Para Noreste.net reportó José Sobrevilla. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!